A partir del mediodía de este miércoles y en el transcurso de esta semana, se llevarán a cabo una serie de pruebas en las 27 alarmas del sistema de alertamiento de tsunamis distribuidas en cinco municipios costeros del estado, por lo que se hace un llamado a la población a no caer en pánico si escuchan las alarmas. Al respecto habla Arturo García Pulido, comandante regional de la Unidad Estatal de Protección Civil Bomberos de Jalisco. Después de algunos meses de verificación de todo el sistema, llegamos ya al punto final, que es la prueba del sistema de alertamiento, me refiero a los altoparlantes de alto poder que tenemos distribuidos en prácticamente toda la costa. El día de mañana, miércoles, a partir de las 12 del día, iniciamos con algunas pruebas en Puerto Vallarta y el viernes se activan todas las alarmas de los cinco municipios costeros, incluidos lógicamente Puerto Vallarta. Entonces, la finalidad de esto es, por un lado, verificar el funcionamiento de cada una de las alarmas y, por otro lado, por supuesto que es muy importante, pues es informar a la población de que se trata de una prueba del sistema, que no es una situación real, para que no se generen situaciones de crisis o de pánico. Y es que la Dirección de Evaluación y Seguimiento de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos comenzará con pruebas sonoras en las 27 bocinas de alto poder que comprenden el sistema de alertamiento de tsunamis, instalado en 2010 y que desde 2012 no recibían mantenimiento. Las alarmas se encuentran repartidas en los cinco municipios que comprenden la costa de Jalisco, ubicados en Puerto Vallarta, Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta y Ciguatlán. Con el fin de garantizar el buen funcionamiento de este sistema, se realizó el mantenimiento correctivo con una inversión de 2.700.000 pesos. Entonces, es un sistema muy importante que requiere bastante mantenimiento preventivo, también requiere cierto nivel de inversión precisamente para que esté funcionando al 100%. Es lo que nosotros queremos a través de la unidad estatal. En este momento ya estamos en la fase de prueba nuevamente y esperamos ya que en los próximos días, en base a estas pruebas, pues ya esté funcionando el sistema al 100%. Será entonces que a partir de este miércoles 20 de enero y hasta el viernes 22, de manera aleatoria, se llevarán a cabo las pruebas sonoras. Por ello, se pide a la sociedad mantenerse al tanto de las redes sociales de protección civil y no caer en pánico cuando el sistema entre en activación. Señal informativa, Javier Frías. ¡Gracias! 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 Gracias.